... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmira Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña la Secretaria General de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, Carmen Castilla. Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Interalmira Televisión. Muchísimas gracias. Es un placer que estés con nosotros. Además, en una ronda de asambleas que estás llevando a cabo por toda la geografía andaluza, cuéntanos en la provincia de Almería, ¿qué has mantenido el contacto que has tenido hoy con los delegados y delegadas de la Unión General de Trabajadores? Me llevo una gran sensación y una gran satisfacción, porque ha sido una asamblea multitudinaria, de hecho el aforo estaba totalmente completo, había gente y compañeros y compañeras de pie. Esta es la quinta asamblea que estamos haciendo. Estamos analizando la situación socioeconómica, laboral sobre todo, en la que nos encontramos. Ahora que dice que estamos saliendo de esa crisis económico-financiera. Y ha sido la exposición no solamente de Almería, que le ha correspondido a la secretaria general de aquí, sino del conjunto de la comunidad autónoma, que tenemos datos para seguir peleando en la calle, día a día, por recuperar derechos. En estos momentos, a día de hoy, ¿en qué situación nos encontramos sociolaboral, económica, en la Andalucía en general? Estamos en una situación que, aunque los datos macroeconómicos son cifras que yo digo siempre que son incontestables, de aumento del PIB en torno al 3,2% que acabamos el año pasado, las cifras se prevén, dicen los economistas, entendidos en la materia, que acabaremos este año sobre una cifra más o menos parecida, pero, aunque está existiendo esa recuperación económica, en esos datos que digo que son incontestables, no está llegando la recuperación a lo que es el tipo de empleo, al salario, y sobre todo, nosotros hablamos de una figura nueva que se ha creado, que es el precariado, es decir, la precarización en el empleo con trabajadores pobres. Esa es la situación en la que estamos en Andalucía. ¿Podemos mejorar? Por supuesto que sí. De hecho, ayer tuvimos un encuentro con la presidenta de la Junta, Comisiones Obreras, la Patronal y UGT, los sindicatos mayoritarios de la Patronal, las patas, por decirlo en la forma, del diálogo social, para impulsar una mesa con cuatro mesas técnicas que se va a dividir para que haya empleo de calidad, porque es fundamental. Generación de empleo, como tal, porque sí, no. Tiene que tener una serie de características. Salarios dignos, que no sea tan temporal, que no sea parcial, y por supuesto que de alguna manera se cumpla con toda la normativa, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales, que tenemos que no se está cubriendo. Pero hay una reforma laboral que está encima de la mesa, algo de que desde los sindicatos no estáis nada de acuerdo. No, no, ninguna de las dos. Ni la del 2010 ni la del 2012. ¿Cuál es la peor? La 2012. La última fue muchísimo peor porque atacó directamente a la herramienta que tenemos los sindicalistas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Por ende, la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto, que es la negociación colectiva. Tú, cuando convenias con la empresa y estás negociando un convenio, puedes meter determinados aspectos que mejoren las condiciones laborales del trabajador en ese momento. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se derogue esa reforma laboral y que se vuelva a tener peso el protagonismo que debe tener la negociación colectiva dentro de diferentes ámbitos. La reforma laboral ha hecho que sea prioritario o sea predominante el convenio de empresas, que siempre es peor el convenio del sector. Luego, la facilidad en el despido y determinados condicionantes como que la balanza se ha equilibrado mucho hacia el capital. O sea, un trasvase de renta del trabajo al capital. Eso, desde luego, ya estamos saliendo de la crisis, que no lo digo yo, lo dicen ellos, lo dice el gobierno. Pero se está saliendo de la crisis, porque hablamos de, bien lo comentaba al principio, los datos macroeconómicos, pero la familia, la ciudadanía, al trabajador, no le llega. No llega. De hecho... Pero crecemos al 3 y pico por ciento. Al 3 y pico y otro dato que hay que tener en cuenta, que es otra variable en este estudio, que es el IPC. El IPC hemos cerrado con un 1,9% datos global de Andalucía del mes pasado. Terminamos el año pasado con un 3%. Pero, bueno, eso es porque se está consumiendo más, porque el trabajador está consumiendo más. Pues no. Ese índice del precio del consumo que ha subido, por desgracia, es por facturas de la luz. O sea, se ha encarecido la factura de la luz. De hecho, todavía estamos esperando que la medida que tenga impacto, la factura, que durante dos meses ha disminuido, de nuevo, otra vez, vemos que las medidas del gobierno no han dado lo que se había prometido a la ciudadanía. Luego, el precio de los carburantes, que, ojo, el precio del barril del petróleo se ha caído, que es uno de los que interviene, esta mañana lo explicaba, a los delegados y las delegadas. Para que aumente el Producto Interior Bruto, puede ser o bien porque se está generando empleo, consumo, y estamos saliendo de la crisis, en los datos que podemos decir normales, después de un ciclo económico determinado, o bien por tres factores que son externos, que es la devaluación del euro frente al dólar, la disminución del barril del petróleo, y la inyección de liquidez al Banco Central Europeo. Esos son los tres factores que si tú empiezas a analizar dentro de todo lo que está ocurriendo, explica la recuperación que estamos viviendo del año 2014. Pero son factores externos. Que a medida, eso tiene muchísima fuerza en los primeros años. Esperemos que sigamos la ruta del crecimiento, pero que sean por otros factores. Por ejemplo, porque aumenten las exportaciones, o bien porque exista consumo derivado del trabajo o del empleo de calidad. Cosas que ahora no existen. Un dato. La última encuesta de paro que hemos conocido en nuestra tierra, cercana al 97% de temporalidad. Nadie puede hacer un proyecto de vida con un contrato temporal. Contrato temporal que pueden ser de horas y de días. Se está generando empleo, sí, pero hay que valorar no solamente cuantitativamente el tipo de empleo, sino también cualitativamente. La parcialidad, hasta un 60% es involuntaria. Antes. La parcialidad estaba muy relacionada con el género, porque las cuidadoras, el 90%, existen estudios de hace poco, de Wright, por ejemplo, que hablan que el 90% de los cuidados informales lo dan las mujeres. Pero si no se le da ayuda para que pueda la mujer salir al mercado laboral. Con ayuda a la dependencia, a soporte, tienen que asumir ellas el papel de cuidadora. Muchas veces, la mayoría de las veces, estas mujeres trabajadoras pedían reducción de jornada. Era la parcialidad voluntaria. Eso no existe ahora. La parcialidad es involuntaria. La cual, pues, está hablando de la inestabilidad del mercado laboral. Nosotros tenemos muchas medidas. Esperemos que... Pero se hacen caso a esas medidas, porque vosotros ponéis mucha reunión, habláis, intentáis hablar con la presidenta de la Junta de Andalucía... Yo creo que las cosas van a cambiar a partir de ahora, porque no solamente proponemos medidas a nivel autonómico, sino también a nivel estatal, ¿no? Con signos políticos diferentes. Eso a nosotros nos da igual. Nosotros tenemos que negociar con el que está al otro lado y que pueda influir con sus políticas el hacer un armazón dentro del ordenamiento jurídico lo más justo posible. Nosotros no podemos tener esas reformas laborales, como bien usted apuntaba antes, o bien una ley de seguridad ciudadana, que impide que el ciudadano que está no contento con las políticas que se están desarrollando por ahí en la calle... Bueno, creo que hay estos dos personas que... Esto es por otra cosa. Esto es por... Pero es muy importante que lo analicemos. Es el uso desproporcionado de un apartado de un artículo que es del año 1976. Del Código Penal del 76. El antiguo 496. Es un artículo preconstitucional y que criminaliza el derecho de huelga. Es decir, por participar en una huelga, la huelga general del año 2012, en un piquete. Nosotros creemos que es totalmente desproporcionado... Son siete años lo que da vida. Es que al día le piden siete años cada uno. Yo creo que nosotros hemos pedido en infinidad de ocasiones la derogación de ese apartado del artículo porque entendemos que conculca con los principios básicos de un derecho fundamental, que es el derecho a huelga. Un delegado, una delegada, un trabajador o una trabajadora por defender sus derechos laborales no puede exponerse a que le caiga, pues esto, siete años de prisión. El calvario a lo que están sometidos estos dos compañeros, Rubén y Nogales, que precisamente el 21 tienen el juicio. Y nosotros vamos a acompañarlo porque entendemos que debe sentir el aliento y la solidaridad de la Unión General de Trabajadores en Andalucía. Nosotros entendemos mucho de acoso y presión y queremos transmitirle el cariño y sobre todo que no se sientan solos. Sí, sí, sí. Y pedirle de nuevo, porque creo que debemos pedir de nuevo, la derogación de ese artículo, igual que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. A mí me podrán poner muchas pegas de que si la ley sí, ley no, pero miren, el artículo en concreto, tengo que tirarle de las orejas a todos los partidos políticos que han estado gobernando. Porque es un artículo, como bien he dicho, del año 1976. A ningún partido, en el gobierno, se le ha ocurrido... Pero bueno, lo que sí es cierto es que en estos últimos años se está haciendo un uso, a mi entendida, a mi entendida, mi organización, desproporcionado. Es como un artículo latente, dormido, y ahora se está utilizando mucho. Se está utilizando mucho. No obstante, encontramos esos convenios colectivos que muchos están paralizados, que tampoco se... O sea, ¿qué se puede hacer para intentar evolucionar en esos convenios colectivos? Nosotros, a nivel general, a nivel autonómico, yo tengo una relación muy fluida y bastante buena, lo digo aquí, con una persona que considero mi amigo, que es el presidente de la patronal. Tengo una gran relación con Javier González de Lara. Intentamos desbloquearlo desde los niveles entre. Lo que pasa es que esto es empresa a empresa. Y ahí tiene mucho que ver... Pues claro, la normativa no está de parte del trabajador. La negociación muchas veces se enquista y ocurre algo también muy perverso dentro de la nueva normativa, que es la pérdida de las cláusulas de la ultraactividad. Muchas veces, cuando no había de acuerdo entre empresario y trabajador sobre un convenio, se hace una prórroga extensiva en tiempo. Del que tenía. Hombre, no muevos para que la negociación se hiciera con tiempo, pero eso ya ha desaparecido. Con lo cual, hace que trabajadores se queden totalmente descolgados del convenio, sin protección, sin mejoras... No mejoras. Ya no hablo de mejoras, ni quedarte igual. Es que puede ser hasta peor. Y eso es día a día de cada empresa. Podemos presionar con movilizaciones, porque nosotros, desde reuniones de trabajadores, quiero dejar una cosa muy clara. Somos altamente dialogantes. Creemos que con el diálogo y la negociación podemos llegar a muchos acuerdos. Si eso no es así, pasamos a la ofensiva. A la ofensiva, lógicamente. No obstante, también tenemos problemas con el tema de la formación, porque está bloqueada totalmente por la Junta de Andalucía. ¿Qué se puede hacer para el desbloque de la formación? Ya se anunció... Aunque ya se está consiguiendo ahora. Sí, ayer se anunció por parte de la presidenta de la Junta que se iba a poner en marcha el plan formativo. Ha estado ciertamente bloqueada durante cinco años, creo recordar, porque la última convocatoria era del año 2011. Seis años. Y empezará en septiembre, según nos avisó, la puesta en marcha de una consignación presupuestaria para la formación, que es fundamental, yo lo decía esta mañana, la formación para el empleo y para el desempleo, para los empleados y los que no tienen empleo. ¿Por qué? Porque el problema de Andalucía es un paro estructural. Entonces, hay que dotar de nuevos recursos, de nuevas habilidades a los trabajadores que son parados de larga duración, que ya han perdido incluso la fe en el sistema, porque llevan mucho tiempo parado y no encuentran un empleo digno. Y tenemos actualmente una cifra poco esperanzadora de un 38% de desempleados que ya no tienen ningún tipo de prestación social. Entendemos que el recorte que ha habido en prestaciones sociales por parte del gobierno entre los presupuestos generales del Estado nos genera cierta preocupación y, desde luego, nos hemos opuesto frontalmente a los mismos. Además, hemos hecho declaraciones, tanto a nivel autonómica, porque especialmente Andalucía se ha visto muy perjudicada por sus presupuestos generales. ¿Cómo es posible que con la gran cantidad de paro que existe que tengamos unos índices de sinestabilidad laboral espectaculares? En el Instituto de Andalucía. Creo que son 47 fallecidos en lo que ya no hay. Y más en la provincia de Almería, que llegó a ser 7. Eso es un indicativo básico de la precarización que hay en el empleo. O sea, no solamente ha aumentado los accidentes mortales, sino las enfermedades profesionales y el número de accidentes tanto graves como leves. Eso habla de esa precarización de condiciones laborales muchas veces abusivas, la mayoría de ellas, sin que se tenga el rigor de llenar los mecanismos puestos a disposición del trabajador. No solamente de formación, sino de dispositivos determinados. Incluso hay una parte que también nos preocupa porque es más difícilmente medible, que es las enfermedades relacionadas con el estrés laboral y la carga mental, que están provocando un aumento de un repunte, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio, derrames cerebrales. Todo eso tiene mucho que ver con la presión en la que se encuentra sometido el trabajador a la trabajadora en el desempeño diario. Con esas jornadas maratonianas, a veces sin computar, creo recordar que la cifra está a nivel estatal en 180 millones de horas nuestras sin cotizar, lo cual nos preocupa enormemente porque, vuelvo a decir, se está generando riqueza, pero para los que más tienen, no para quien está condicionando. Yo digo siempre que entendemos que el empresario no viene a ser una ONG, viene a ganar dinero. Pero el culpable es el empresario. Hay mucho, claro, y la normativa y la normativa. Y también hay una ley, la ley de prevención de riesgos laborales, ¿para qué está? Pues para cumplirla. La ley de prevención de riesgos laborales es de las mejores leyes que existen. Es del año 1995, en concreto es la 31 barra 1995 del 8 de noviembre. Es una ley espectacular. Y luego tiene un reglamento de aplicación también muy bueno. El problema, ¿cuál es? Que la laxitud, la laxitud por las condiciones, no solamente de la propia... La inspección de trabajo está haciendo hacer lo que puede con la cantidad de inspectores de trabajo que tienen. Nosotros estamos demandando más inspectores de trabajo y más inspectores de hacienda. Es curioso las dos cosas. Y tiene mucho que ver también con el empleo, con la oferta de empleo público, que todos sabemos que desde el decreto de racionalización del año 2012 hubo un recorte en tasa de reposición del 10, luego al 50, y ahora ya que está al 100%, pues entendemos que se deben ser cubiertos, porque el empleo público también es importante. Aumenta la calidad de atención a la ciudadanía en su conjunto. Lógicamente. ¿Economía sumergida? Cuando estamos viendo... Un 30%. Un 3, 4 horas y está trabajando 12, el dinero por un 30%. Fraude, no solamente la economía sumergida, el fraude fiscal que eso conlleva hace que muchos millones de euros pues no estén llegando donde tienen que llegar. A lo que hacemos todos, que pagar con nuestros impuestos, sostener el estado de bienestar, que tan vapuleado se está quedando. Y entendemos que es algo que se persigía y que se contundente, incluso en conversaciones con la patronal, ellos están totalmente en desacuerdo con ese tipo de economía. Y además son los primeros que dicen que se pongan las medidas correctoras. Yo creo que ahí la administración tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir y sobre todo... Mira, las leyes están para cumplirlas. Las leyes están para cumplirlas, no solamente para cumplirlas determinada parte de la sociedad, está para cumplirlas en su conjunto. El ordenamiento jurídico es para todos los españoles. Sí, pero si tienen una reforma laboral en la que encima te apoyan muy mucho para hacer tú lo que tú te vas a hacer... Y no todos los empresarios son iguales. No, no, no. Hay empresarios magníficos. Yo he tenido la suerte de ir a empresas que eso cumplen perfectamente, no solamente con buenos salarios, con calidad de empleo y demás, muy estrictos con la normativa de prevención de riesgos laborales, incluso con cursos y reciclados de formación para los trabajadores y yo creo que hay muy buenos empresarios también en Andalucía. Aunque el tejido empresarial andaluz, sabemos que el 95% aproximadamente son pymes, más pequeñas que mediana empresa. Y también son importantes que... Nosotros teníamos una reivindicación porque realmente el delegado de prevención es por un determinado número de trabajadores. Pues entendíamos que hay aproximadamente o un millón, aproximadamente, o entre un millón y dos millones de trabajadores que podían beneficiarse con el llamado delegado de prevención de sector. Y entonces sería interesante. O que propuestas tenemos mucho. No solamente nos dedicamos a hacer diagnósticos de la situación, sino también ponemos tratamiento. Más enfermedad, lo bueno es hacer un buen diagnóstico certero y tener un tratamiento totalmente que sea curativo, no paliativo. Dos sectores importantes, los jóvenes y las mujeres. El tema de las mujeres, esta mañana daba unos datos sorprendentes, el tema de la brecha salarial. Estamos peor ahora que cuando comenzó la crisis. Sí, totalmente. Yo creo que las mujeres, la crisis se ha cebado más con nosotras, con las mujeres. De hecho, la precariedad tiene nombre de mujer. Existe un dato que es totalmente, yo lo puedo debatir con quien quiera debatir conmigo, existen estudios de mucha calidad científica donde dicen que existe una brecha salarial del 25% de media en Andalucía. Eso son 6.000 euros menos al año entre un hombre y una mujer con la misma categoría profesional. Que no me digan que serán diferentes categorías, no, la misma categoría profesional que el compañero que tiene al lado. Las mismas horas de trabajo, el mismo contrato, sin embargo, existe esa brecha salarial no solamente en la empresa privada, sino también en la administración pública. Por eso exigimos una ley de igualdad salarial y que se cumpla, porque la ley y el papel lo aguantan todo. Lo aguantan todo. Sí, sí, está clarísimo. Pero las leyes, vuelvo a repetirlo, es que... Y con el tema de los jóvenes, ¿qué se puede hacer? Porque hablábamos de lo de larga duración, los que son ya mayores, hay planes de empleo que se ponen encima de esas, los que se están poniendo por parte de la Junta de Andalucía, ¿sirven verdaderamente para eso? Sirven en el momento que se ponen. Porque parece que son coyunturales. Tres meses, cuatro meses, seis meses. Y el problema de Andalucía no es coyuntural, es estructural. Entonces, los jóvenes sí, estamos especialmente preocupados porque el último estudio hablaba de la precariedad del 73% en ese colectivo. Y la verdad, ha disminuido la población activa en los jóvenes, pero creemos que por dos motivos, fundamentalmente, porque han perdido la confianza en el sistema y dos, porque han ido a otro país a buscarse la vida. Y es que estamos viendo profesiones muy cualificadas donde después de un largo periodo de formación en su tierra, tienen que irse a otro país a hacerse su desarrollo profesional. Por ejemplo, mi profesión, muchos enfermeros y enfermeras fueras que están en países de Europa. Se han tenido que marchar fuera porque han tenido que marchar fuera. Ahora estamos especialmente preocupados con el tema del Reino Unido, con el futuro desenlace del Brexit, porque estamos en un escenario de incertidumbre total. No obstante, comentabas, para el tema de las exportaciones es importante tener unas buenas comunicaciones, una buena infraestructura. ¿Qué decir en la provincia de Almería, ya que estás aquí en la provincia de Almería, y tanto se habla de el AVE, la situación del tren, del ferrocarril, el tren convencional? Si no tenemos una infraestructura, poco podemos hacer. Una de las provincias más exportadoras. Efectivamente. Nosotros tenemos en Andalucía, en su conjunto, y en Almería en particular, un problema de infraestructura que es básico para generar el efecto imán de que la industria se implante en Andalucía. Por eso, nuestro impacto en el Producto Interior Bruto de la industria es escaso. Por eso hemos firmado un plan de industrialización, que queremos alcanzar el 18% más o menos de impacto en el Producto Interior Bruto, con una movilización, un tema de incentivos es de más de unos 8.000 y pico millones de euros en cuatro años. Objetivo 2020. Necesario que se termine ya el corredor mediterráneo que va por el litoral. Es que la parte de Andalucía, la parte de Almería, es que lleva años que no se va a hacer nada. Y de hecho, es muy necesario que el puerto se comunique por vía ferroviaria, sobre todo porque Almería, básicamente, su industria de la parte de la agroindustria. Y son materiales, yo digo, altamente sensibles porque es perecedero. No están, las vías no están preparadas para aumentar la velocidad media, por lo tanto, no somos competitivos ni somos eficientes. Y si te miras para el resto de Andalucía, el eje transversal no se ha completado, que conectaría con el eje Algecira-Bobadilla, que tampoco se ha completado, que sería fundamental para conectar Andalucía con el resto de España y con el resto de Europa. Y que el principal puerto de España es que Algecira, con 100 millones de toneladas, del año pasado, de mercancías, tuviera la posibilidad de tener incluso más capacidad de movimiento, eso generaría más industria en Andalucía y con ello, también, más empleo y se ha demostrado que el empleo de calidad está muy relacionado a la industria. 60% de media en más salario. Y yo creo que esos datos, yo que soy un amante de los datos de la estadística, creo que hay que explicarlo y hay que contextualizarlo. Porque al final tenemos el problema. Y el problema es que parece que no hacemos nada pero sigamos reivindicando el corredor mediterráneo, el eje central, el eje... Años, años. Años, ahí está la historia, está la hemeroteca. Y bueno, con esta impresión pírrica de los presupuestos generales de la estapa Andalucía, que de hecho nos quejamos de los 1.200 millones menos de índices regionalizables y recibimos menos por población que el resto de las comunidades, son 1.200 millones de euros. Yo creo que es para hacérselo mirar qué está ocurriendo realmente con nuestra tierra. Efectivamente. Carmen, para finalizar, con todo lo que hemos hablado vais a pasar a la ofensiva, vais a pasar a las movilizaciones, vais a ir a la calle. ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer? Nosotros empezamos ya una batería de movilizaciones a final de año, a propósito de los salarios dignos, enganchamos con el tema del bloqueo de negociación colectiva, con el tema del 315.3 y el 1 de mayo. Que de hecho, este año ha sido muchísimo más positivo de afluencia de trabajadores y trabajadoras en la calle. Se está recuperando el pulso. Yo estuve la manifestación central, el acto central fue en Málaga este año, y había muchísima gente. Luego te sorprende mucho, yo no me dejo de sorprender, a mi edad todavía, no me dejo de sorprender cuando veo determinados titulares que es un fracaso, digo, bueno, yo estaba allí, o sea, y vamos, yo tengo mi capacidad cognitiva, creo que está perfectamente todavía. No tengo ningún tipo de trastorno mental, yo estaba allí, digo, no, había mucha gente, muchísima. Y lo que vamos ahora a plantear, estamos intentando, a nivel estatal, eso es el compañero Pepe Álvarez, el que está junto con comisiones y la patronal, un acuerdo bipartito que es el nuevo acuerdo de la subida salarial, nosotros pedimos entre un 1,8 y un 3%, abierto a negociación, esperemos que se cierre pronto, en cuanto tengamos el acuerdo, lo haremos público, evidentemente todavía están las negociaciones, si esto no se bloquea, es un motivo más para echarnos a la calle, y sobre todo para las pensiones. Nuestros mayores tenían previsto hacer unas movilizaciones, pero realmente hay muchos factores que nos han hecho pensar es mejor trasladarlo a septiembre, entre ellos la climatología, que ahora hablo como sanitaria. Sí, sí. Es inconcebible que con el crecimiento y con el IPC, que normalmente la subida de la pensión ya está ligada al IPC, que es algo que se puede medir y es también algo muy aséptico, se haya tenido un factor del 0,25. Estamos con pensionistas que están pidiendo poder adquisitivo desde el año 2013. Entonces, vamos a empezar con las pensiones, vamos a ver si se desbloquea el tema de la negociación colectiva en cuanto a subida salarial, y si no, pues vamos a tener, que me da la sensación, me da la sensación de que vamos a tener un otoño calentito. Un otoño calentito. Pues Carmen Castilla, secretaria general de Unión General de Trabajadores, UGT Andalucía, en la provincia, en toda la provincia, hoy en la provincia de Almería, las puertas abiertas de Inter de Almería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Yo siempre a todos mis invitados que vienen por primera vez, que es tu caso, siempre los emplazo mes, mes y algo. Si tienen la posibilidad de volver nuevamente para Almería, me encantará. Nuevamente por aquí. Volveré a Almería. Para tratar temas importantes para todos los almerienses que puedan enterarse del trabajo que está realizando la UGT. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las nubes de la noche aquí en Intralmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que los que desearles que pase una feliz noche. Intralmería Televisión